Te vuelvo a repetir, ante dos gobiernos corruptos también tenés que tener la capacidad de decir con cuál vivías mejor y ante las diferencias políticas tenés que tener la capacidad de medir que si dejas todo en manos de empresarios cuando vos te convertís en mercancía a la larga, porque esa mirada se termina ejerciendo así, de privatizar todo y demás. Es un momento que tu vida en derechos, constitutivamente tus derechos, se empiezan a decaer, se empiezan a degradar porque vas a tener derechos si tenés dinero y si no lo tenés no los tenés más. Entonces deja de existir la concepción de la Carta Orgánica de los Derechos Humanos que defiende al hombre como un ser constitutivo de derecho autónomo, digamos que autónomamente de cualquier situación que ocurra a nivel político, ideológico y demás, es un ser sujeto de derechos, sujeto A y sujeto D de derechos. O sea, está sujeto a ejercerlos, a respetarlos, a cumplirlos y a que les sean cumplidos. Entonces, si rompes todos esos pactos sociales, en realidad la discusión va a ser siempre cuál es el mal menor y la verdad que la discusión del mal menor sigue beneficiando a la lógica de que el que maneja la caja manda y eso genera un sistema político de depredación de las ideas porque genera un sistema político de dependencia de bancas. Entonces, si vos dependés de tal y tal banca y tenés que votar unánimemente lo que decidan y mañana deciden decapitar cabeza y tenés que votar a favor porque lo dicen ellos, aunque estés en contra. Y si tu concepto de política termina siendo ese, termina siendo un concepto bastante pobre de la democracia y de la política y de todo. Cuando se te empobrece tu raciocinio al respecto de qué es ejercer derechos y qué es ejercer ideas políticas, se te empobrece la política entera. Porque el límite final de todo eso es la gente, siempre. Y si la gente no está dispuesta a poner un límite a toda esa lógica perversa, y bueno, entonces va a suceder siempre lo mismo. Y después la decisión de elegir a alguien que ejecute decisiones políticas, cuando vos tenés decisiones políticas propias, que la democracia no sea coparticipativa, que no sea interactiva, que no sea descentralizada, de gestión ciudadana y gestión política de estrado, genera también un marco de dependencia hacia funcionarios que pueden traicionar el deseo popular constantemente. Entonces dentro de esa lógica termina sucediendo siempre una y otra vez lo mismo. ¿Cuántas firmas tenés que juntar para generar un partido político? Y una vez que las juntás, ¿a cuántas personas tenés que enfrentar? Y si tu programa político no convence a las personas que te tienen que poner el dinero para que vos hagas la campaña a nivel competitivo, entonces si después para hacer eso quedás bien con todas esas personas y prometés cosas que no vas a cumplir, traicionaste lo que ibas a prometer, ¿pero a qué parte vas a traicionar? ¿Al sector empresarial o a la gente? O sea, ya te empieza a dar gracia cuando empezás a discutir el sistema político en sí, te empieza a dar gracia, porque ¿qué es lo que estás discutiendo? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué es ejercer un derecho? ¿Qué es el ejercicio jurídico? ¿Cómo puede ser que en una causa política donde toma cada segundo cuenta vas a Comodoro Pidi, vas a los tribunales de la Nación y te mantienen incomunicado en referencia económica a sistemas monstruosos de poder económico y político? Vos no tenés un peso en el bolsillo y los chabones manejan corporaciones, hiciste una denuncia contra el Estado y una denuncia contra lo privado y tenés que enfrentar eso pidiendo monedas por la calle. O sea, primero porque no te va a contratar nadie, ni el Estado ni los privados. Si lo denunciaste a los dos, chamigos, andate a vivir, no sé. Te lo digo por experiencia. Y segundo, ¿me entendés lo que te digo? ¿Con qué estás compitiendo? ¿Con qué estás compitiendo? Entonces, si dentro de esa lógica encima te tiran, el cooperativismo es perverso, y dices, ah, bueno, pero entonces vos no querés ninguna herramienta de empoderamiento del que no tiene nada. Y esa lógica, ojo, porque eso te define políticamente para siempre, no una vez. Porque si lo haces una, dos, tres, cuatro, cinco, pasan dos décadas y seguís haciendo lo mismo, ya estás definido políticamente, ¿dónde está el asombro? ¿Qué nos quieren vender? ¿Por qué nos mienten? ¿Quién les cree la mentira?